En cualquier momento, otro reporte... ...y hablaban tanto y vi tantos criterios alrededor del asunto... ...y termina siendo Marco Ureña y ya el mejor jugador del partido... ...junto con Joel, es más con Joel también. Ahora, por eso digo, es que cada partido tiene su propia historia... ...que hay que escribirla. Sí, ninguna historia se escribe antes. El partido hay que jugarlo y ahí el rendimiento de los jugadores... ...hace que se evalúe precisamente y haya que evaluarlo partido a partido. Y esta selección, déjese toda nuestra paciencia para...